¡Suscríbete al canal! Y bueno, en mi tiempo era el mejor. No sé, ¿cuál es ahora el mejor? El Gamboa, dice. No escuché nada más. Ah, perdón, el Amazonas. Bueno, la cosa es que íbamos por el Coliseo y yo tenía un lápiz en mi bolsillo y yo le dije a mi amigo, mi mejor amigo en esa época, que le decíamos del suco. Le decíamos, oye, suco, dibujémosle aquí al Pérez y a la Cajamarca y hagámosle un corazón y unas flechas. Entonces, así, ya, 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 vaca. Y nos pusimos ahí a dibujar, así, y estaba haciendo el corazón. Cuando de repente iba pasando por ahí el profesor de Educación Física. Y era como que López, y a mí, no sé por qué, pero todo el mundo me conocía. Creo que porque mi papá era profesor, no sé si por la pinta, no. No, mentira. Es broma, es para que digan jaja. Y la cosa es que me cacha dibujando y mi compañero el suco, pilísimas, botó el lápiz. Y el más mudo, yo, lo guardé en el bolsillo. Y cuando viene el profe, dice, ¿qué están haciendo aquí? Y yo, nada, profe, orando está. Fue la reunión de joven, mentira. Ustedes son los que rayan las paredes, ¿no es cierto? Y yo, no. Y había una chica que estaba con el profesor, una compañera mía, que dijo, profe, revísele los bolsillos a López. Y dije, está así. Ay, Dios mío. El diablo está hablando. Y cuando me revisaron, me sacaron un lápiz. Y vieron y compararon, llevaron al laboratorio de CSI. No, mentira. Y se dieron cuenta que era yo. Y me dijo el profesor así, creo que solo era por darme miedo, porque en realidad nunca me hicieron nada. Tú no te vas a graduar. Y yo tenía miedo, porque ni siquiera sabía que iba a estudiar luego. Y ahora salían con la noticia que no me iba a graduar. Entonces el profe se llevó el lápiz, se llevó la evidencia, y se metió a la dirección. Y dijo, en diez minutos ven, para que hables con la rectora. Y fueron los diez minutos más espirituales de mi vida. Yo me metí al baño, cerré la puerta, nunca había orado en el colegio. Y ese día hasta me arrodillé en la taza. Olía mal, por cierto. Y le dije, señor, ayúdame, te necesito, necesito que no me expulsen. Y cuando salí, la rectora, que en ese tiempo era una española, era una monjita, me dijo, López, ¿qué te ha pasado? Tú eres de los mejores, tío. Y yo, perdón, es que... Y me quedó mirando y me dijo, lo primero que has hecho es pedir perdón. Eso no lo hace nadie. Y yo dije, yo tampoco lo hacía. Pero valió la oración. Y me dijo, vete, vete, no pasa nada, no pasa nada. Bien, esa casa de papel. Y ese día yo entendí que Dios es real, que Dios funciona. El problema es que nosotros buscamos a Dios cuando tenemos problemas y deberíamos buscarle siempre. Amén. Mira lo que dice la palabra. Voy a leerte lo que dice Marcos 5. Dice, Jesús fue con él. Un hombre fue a buscar a Jesús. Marcos 5, 24, perdón. Dice, Jesús fue con él. Pueden leerlo ahí. Dice, y toda la gente lo siguió. Apretujada a su alrededor, una mujer de la multitud, hacía 12 años. Dijo amigo, 12. 12 años. Cacha, tanto tiempo, dice. Que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se la acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que le había salido poder de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada, temblando, no era de frío, era de miedo que estaba temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Cierra tus ojos de ahí donde estás, por favor. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra y oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, necesitamos que tú nos hables y que hagas algo en nuestro corazón. Atamos y reprendemos de este lugar toda distracción y declaramos en el nombre de Jesús que hoy nuestro corazón, nuestra mente es transformada por el poder de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale un aplauso a Dios. Eso. Chicos, quiero hablarles de esta mujer. ¿Cuántos años ella había estado enferma? 12 años. Las señoritas, bueno, las niñas, cuando se convierten en señoritas, hay algo que provoca el cambio que se llama la mens por la sensación. ¿Sí? Sí, es algo, yo sé que es incómodo, así como, ¿qué? La menstruación. Las mujeres, Dios les ha dado el poder de generar unos óvulos en su cuerpo, pero esos óvulos son para que ellas queden embarazadas y como empiezan a ovular antes de casarse, ese óvulo que no es fecundado se rompe y las mujeres sangran. Los hombres sangramos por la nariz después de un puñete. las mujeres es otra situación. Esta mujer un día empezó a sangrar, capaz empezó su menstruación, pero no paró. O sea, las mujeres, su ciclo menstrual puede durar hasta ocho días, algunas hasta diez, otras tres, cuatro días y ya, pero esta mujer estaba todo el tiempo sangrando. En esa época no había toallas sanitarias que las mujeres usaban y cuando la mujer estaba menstruando según la tradición judía, la mujer debía apartarse de su marido, debía ir a dormir incluso en otra habitación. Yo sé que muchos están diciendo ¿por qué esta información? Si apenas tengo doce años, pero algún día te va a valer. Es para que entiendan el contexto. La situación aquí es que esta mujer estaba apartada de su familia por doce años, estaba perdiendo sangre, lo más probable es que esta mujer estaba todo el tiempo débil, pálida, blancuzca, así como esa blancuzca que tienes de compañera, que está débil. Y esta mujer estaba todo el tiempo enferma. Ahora, ¿cuántos hombres cuando nos da una simple gripe pensamos que ya nos morimos? Le decimos, mamá, te regalo mi único par de zapatos, cóselos porque ya están queriendo hablar. y sentimos que nos morimos. Esta mujer había padecido doce años. ¿Alguien aquí tiene doce años? ¿Algún hombre? ¿Tiene doce años? ¿Alguna chica tiene doce años? Es como toda la vida del Danielito. O sea, es una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les dio COVID? O dengue, ¿a cuánto les dio dengue? Ocho días de fiebre, ¿sí o qué? ¿Qué tal esa fiebre? Horrible, ¿sí o qué? Hay unas fiebres que te da que ya sientes hasta que estás viendo cosas raras, ¿sí o qué? Y esta mujer estaba sufriendo y dice que ella había oído de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos oído de Jesús? ¿Cuántos sabemos quién es Jesús? ¿Alguien aquí que no sepa quién es Jesús? ¿Alguien no sabe quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. La Palabra de Dios dice en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es el camino al Padre. ¿Cuántos sabían eso? Un día te vas a morir. ¿Cuántos sabían eso? Nos vamos a morir. Ahí han de estar llorando dice tu mamá, ¿no? Cuando me muera y vas a llorar. Así nos chantajean nuestras mamás. Pero, ¿sabes? Todos vamos a morir un día y dice la Biblia que aquí en la tierra nosotros vamos a tomar la decisión si nos vamos con Jesús o nos vamos con el diablo. Yo sé que todos nos vamos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús no solo vino a salvarte del infierno no solo cuando Jesús como que estuviera sentado, no esperando es que se muera para llevarle al cielo, ¿verdad? Ya te vas a morir ya, ya muérete, muérete para llevarle al cielo. No, Jesús mientras estás vivo quiere ayudarte a que tengas una buena vida. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que están perdidos en drogas? ¿Cuántos tienen familiares que están en una cárcel ahorita? Por ejemplo, hay gente que está en la cárcel ahorita que no ha comido o que no tiene una cobija o un colchón donde acostarse y sabes, Jesús también ama a esas personas. Tal vez tú te preocupabas hoy porque decías ay, hoy día toca reunión de jóvenes y no sé qué ropa me voy a poner. Hay gente en nuestro mismo país que no ha comido dos o tres días. Hay niños que están en desnutrición crónica y Jesús quiere llegar también a esas personas. Por eso nosotros tenemos maná del cielo. ¿Cuántos saben que tenemos maná del cielo aquí? Y llevamos víveres, llevamos comida, llevamos ropa a las personas porque Jesús quiere marcar la diferencia en nuestras vidas. Y yo te voy a decir, yo en el colegio era vago. O sea, a mí no me gustaba esto. Yo no sé para qué me mandaban mis papás al colegio si yo solo iba a hacer relajo. Y cuando mis papás me dijeron, José, como ya se fueron tus hermanas a estudiar a Quito, ya pues, toca también a ti darte la oportunidad. Pero yo sabía que yo no merecía esa oportunidad. Y mis papás me dijeron, José, no sabemos si vas a aprobar. O sea, sí te queremos, pero tenemos nuestras dudas. No sé si mi papá alguna vez se preguntó, este creo que es adoptado capaz, mi hijo. La cigüeña nos la entregó mal. Pero me dijo, te vamos a dar la oportunidad de que te vayas a Quito, pero si te quedas en una materia, te regresas. ¿Y qué hice yo? Jesús, tú eres del camino, dame el camino para ser mejor estudiante. Tú eres la verdad, derriba toda mentira, yo no soy un burro, yo soy inteligente, tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Y ahí oré. Y sabes, yo comprobé que él es del camino hacia una mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que pedirle. ¿Cuál es la necesidad que estás pasando tú? Tal vez tú dices, yo soy ese joven que está luchando con drogas. O tal vez soy un mentiroso en la casa. Mis papás me preguntan, ¿ya hiciste los deberes? Y yo, pero si no mandaron. Y acumulados de ahí los deberes. Tal vez tú dices, yo soy ese vago que no me gusta estudiar, no me gusta leer. O tal vez tú dices, mi problema es que mis papás viven peleando. O tal vez en la casa hay muchos problemas. Yo quiero decirte algo, chicos. Jesús es del camino. Jesús es la solución para tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Búscale al Señor Jesús. Yo tengo un amigo que él vino aquí a la iglesia un día, salía de entrenar básquet y él tenía como 12 o 13 años y cuando iba pasando por aquí había una célula y se metió aquí a la célula. Y dice que empezó a escuchar la palabra y él no entendía muchas cosas, pero él entendió que Jesús quería ayudar a su familia. Y dice que fue a la casa y le dijo, papá, Jesús quiere ayudarnos, Jesús quiere que tú y mi mamá se lleguen mejor y les trajo a la familia. Hoy sus papás son líderes. El papá era borracho, le pegaba a la mamá, era infiel, era un diablo, sin cachos, no se le notaba. Pero Jesús cambió su hogar porque Jesús cuando llega a tu vida él lo transforma todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Chicos, quiero preguntarte, mírenme acá, quiero preguntarte algo, ¿tú eres de los que han oído de Jesús o de los que conocen a Jesús? ¿Qué pasa si ahorita, por ejemplo, entra la endemoniada de, ¿cómo se llama la película? Del exorcista. Entra aquí y sí, ¿qué harías tú? ¡Jesucito! Patitas, ¿para qué me diste? ¿Cuántos se quedarían a orar aquí por la endemoniada? Normalmente, cuando no conocemos a Jesús, tenemos mucho miedo. ¿Qué pasa si el día de mañana tienes un problema en la casa? ¿Cuántos de ustedes dicen, papá, mamá, hay que orar porque Jesús es del camino? No, papá, llévale a que le pasen el huevo, dice. Es que susto a detener. Chicos, el brujo no es la solución, es un mentiroso. La solución es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú le ves a tu tía que llega con el bebé, ay, no para de llorar, está con diarrea, ponga al mule una manilla roja para que no le ojee. Tía, usted ya está grande. Jesús es del camino. Bote esa manilla, caramba. ¿Cuántos dicen amén? Este mundo está lleno de mentiras. Por eso dice Jesús, yo soy el camino soy la verdad y soy la vida. ¿Cuántos de ustedes saben orar? ¿Sí? ¿Cómo oras? Mi hijo, por ejemplo, cuando ora, él pone las manitos así. No sé, creo que mi esposa le enseñó, no sé quién le enseñó, pero él pone las manitos así. Y el otro día estábamos orando y dice, mamá, mi papá no puso las manos así y también estaba abierto a los ojos. Entonces yo dije, Lucas, tenemos que tener una conversación de adulto, adulto. No importa si no cierras los ojos, lo importante es que tengas fe en tu corazón. Ya papá, ¿qué es fe? Esa es otra predica. Pero yo quiero que él sepa que cuando él tiene problemas, él puede ir a Jesús y que Jesús le escucha, aunque es un niño de cuatro años. Y sabes, Jesús también quiere escuchar tus oraciones. Es más, Jesús quiere hablarte. Yo tengo un amigo en Quito que cuando yo servía allá en una célula, él conoció a Jesús a los doce años. Él vivía en un basurero. Su casa era de cartones y hacía un frío terrible arriba de un barrio que se llama San Fernando. Y él dice que cuando él conoció a Jesús, le dijo, Jesús, yo no quiero pedirte mucho, lo único que te pido es que haya comida mañana. Dice que cuando él volvía de la escuela, iba caminando, entrando a su casita, la mamá estaba feliz. Habían pasado tres días solo tomando agua de manzanilla o algo así. Y cuando él llegó a la casa, dice que en la mesa había una funda. Le dijo, mamá, ¿compraste comida? Le dijo, no, un señor me regaló. ¿Y cómo se llama ese señor? No sé, dice un señor, vino, me regaló. Ay, mamá, era Jesús. Y la mamá le dice, ¿y cómo sabes? Porque ayer yo le pedí. Y sabes, hoy toda su familia está caminando con Dios. Dios les está dando una vida nueva. Esta mujer había oído de Jesús, pero no se quedó con oír. Se bajó en medio de su enfermedad. Porque nosotros cuando estamos enfermos nos acostamos en la cama y ahí nadie nos levanta. Esta mujer se levantó de su cama y fue a encontrar a Jesús. Y dice que puso su fe si tan solo le toco el manto. Hoy Jesús no está físicamente entre nosotros. Me encantaría tener a Jesús aquí. Decirle, Jesús entra y que se siente por aquí. No está físicamente, pero está espiritualmente y está en todos nosotros. Dice la Biblia que Él vino a nacer en un pesebre. ¿Cuántos se acuerdan? Hace poco celebramos Navidad. Y el pesebre no es como tú armas del pesebre, con unas lucecitas, una ovejita guapa, así que limpiecita. El pesebre era como un baño donde las ovejas y los animales hacían todas sus necesidades. Y las ovejas no usan papel higiénico y no guardan su basura en una funda. Imagínate cómo olía eso, el lugar donde nació Jesús. Si Jesús nació en un lugar así, ¿cómo no va a nacer en nuestro corazón? Y tal vez tú dices, pero es que tú no sabes lo que yo consumo, o tú no sabes cómo yo miento, o tú no sabes lo que yo hago con mi novio. No importa cómo estés, Jesús anhela vivir en tu corazón y estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mi amigo, el que te cuento que vivía en un basurero, dice que él cuando fue al encuentro y estaba escuchando la palabra de Dios en el encuentro, recibió la enseñanza del Espíritu Santo, una persona le preguntó después de la enseñanza, oye, ¿qué tal la enseñanza del Espíritu Santo? ¿Te gustó conocerle? Y él le dijo, ¿sabes? Yo ya le conocía. Yo no le conocí hoy. Hoy día me enteré que se llama Espíritu Santo, pero yo ya le conocía. Porque dice, un día cuando mi papá nos abandonó y cuando mi mamá salía a trabajar en las madrugadas, yo estaba solo en la casa y estaba con miedo. Y yo le dije, Diosito, acompáñame, ven a vivir conmigo. Y dice, yo sentí que alguien se acostó al lado mío y sentí paz en mi corazón y sentí que era Dios que me estaba cuidando. Y hoy me enteré que era el Espíritu Santo. Y yo decía, si un niño tan chiquito puede conocer al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no? Nosotros que venimos a la iglesia y escuchamos su palabra, ¿cuántos dicen amén? Esta mujer tocó a Jesús y mira lo que le dice Jesús en el versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Qué es fe? Fe es creer, estar convencido de algo. Y cuando tú ores, no permitas que el diablo te miente y te diga, uh, estás orando de ganita. A vos Dios no te escucha. Es que tú no eres lópez. Es que tú no eres chévere. Es que tú eres demasiado pecador. No permitas que el diablo te mienta. Ten fe que el Señor Jesús te está escuchando. ¿Sí? A ver, todos cerremos los ojos, ¿ya? Cierra tus ojos. ¿Cuántos saben que yo estoy aquí? Si sabes que estoy aquí, levanta tu mano. Pero no me veas. ¿Sí o qué? Eso es fe. No me estás viendo. Pero sabes que estoy aquí. Felicitaciones, tienes fe. Algunos no tienen fe porque están abiertos los ojos. Pero qué bien se les ve. Un aplauso, por favor. Ahora. Ahora, chicos. Aunque tú no lo puedas ver, Él está. Hay una canción muy linda que yo siempre canto cuando tengo miedo. Que dice, Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Que dice, sé que estás aquí. ¿Cuántos saben esa canción? Es mi favorita, bro. Porque a veces yo no veo a Dios. A veces no lo siento. A veces peco. ¿Cuántos pecan aquí? Algunos sí se les nota. A otros no mucho. Aunque peques, el Señor está contigo. Él te ama. ¿Cuántos dicen amén? Él te ama. Mira lo que dice el Salmo 27, 4. ¿Cuándo esto termina? Este es el 2 y el 7. Llegamos. Mira, dice, Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Esa es la oración que hizo el Rey David. Lo único que quiero es vivir con el Señor. Chicos, empezamos el año. Esta es nuestra primera reunión. Felicitaciones por estar aquí. Y cuando empezamos el año los latinos, nos ponemos propósitos. ¿Sí o qué? Uno dice, a ver, este año voy a hacer tal cosa. Este año voy a ir al gimnasio. Este año voy a pasar el año de redondo. ¿Qué propósito te has puesto tú? Si no te has puesto pasar el año como sea. Si no te has puesto un propósito, o aunque ya tengas otros propósitos, hoy te vamos a entregar un papelito. Tenemos los papelitos de afuera, ¿verdad? Mira, al salir de la reunión, a lo que salgamos por esta puerta, no te vayas sin tu papelito, ¿ya? Y vas a poner en ese papelito una cosa. ¿Qué necesitas de este año? Capaz hay alguien aquí que dice, yo este año necesito ser libre de mi mal carácter o libre de alguna adicción, libre de las mentiras o necesito ser buen estudiante. No sé cuál es la meta que tú tengas este año, pero ¿qué tal si este año te propones una cosa más, más importante que todas? ¿Qué tal si este año te propones conocer a Jesús? Esta mujer se gastó toda su plata en médicos, en terapias, en tratamientos, parece que tenía mucho dinero, todo se gastó, nada le funcionó hasta, di conmigo hasta, hasta que tocó, ¿a quién tocó? A Jesús, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Una sola cosa chicos, levanta conmigo el dedo, ¿cómo se llama este dedo? ¿Índice? Índice, hazlo como gusanito así, vamos a ver quién es tan despierto de ahí. Una sola cosa, chicos, si tú buscas a Jesús este año, vas a conocer el camino, la verdad y la vida, no vas a necesitar nada más. Cuando yo tengo problemas, yo voy donde Jesús, le digo, Jesús, muéstrame qué camino debo tomar, qué debo hacer y Jesús siempre, siempre me saca de mis problemas, siempre me ayuda. Por eso, este año, una sola cosa, busquemos a Jesús, como esta mujer decidió tocar su manto y te prometo, te prometo que este año va a ser mejor que el anterior. ¿Cuántos dicen amén? Mejor Son, mejor son, mejor son, Gracias.